Una nube pasarela, te mojas porque la vaso es la vida, no te vas a la locura Oye, así que, si ya me mojaste, ¿por qué no me tiras la toalla? Si ya me mojaste, ching, ching, ¿por qué no me tiras la toalla? Tírala, pero tírala toalla Si ya me mojaste, ching, ching, ¿por qué no me tiras la toalla? Porque si no me la tiras, me la verás con la pica a la de la esquina Si ya me mojaste, ching, ching, ¿por qué no me tiras la toalla? Pero que atrévete una noche de atrás, pa' ver qué va a pasar Si ya me mojaste, ching, ¿por qué no me tiras la toalla? Tira, 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 tira la toalla Si ya me mojaste, ching, ¿por qué no me tiras la toalla? Porque si ya me mojaste, ching, ¿por qué no me tiras la toalla? Porque si ya me mojaste, ching, ¿por qué no me tiras la toalla? Porque si ya me mojaste, ching, ¿por qué no me tiras la toalla? Porque si ya me tiras la toalla? Ya que me sirve, salió, que se lo ponga a andar ¿Por qué no me tiras la toalla?